Bienvenidos a Senderos y Vereras desde Santa Cruz del Valle, Ávila. Hoy regreso al Barranco de las Cinco Villas al sur de la Sierra de Gredos para realizar una ruta que caminando caminando me llevará ni más ni menos que hasta el fin del mundo. ¡Exagerado! ¡Qué exageradito, por Dios! Exactamente, vamos a ir al fin del mundo, hacia el mirador del fin del mundo. Pero estamos en el Barranco de las Cinco Villas, como ya he dicho. Partimos desde Santa Cruz del Valle y vamos a hacer una ruta circular de apenas unos 12 kilómetros o por ahí aproximadamente y a salvar un desnivel en positivo de unos 440 metros. Pero ya está, no vamos a ir hasta el fin del mundo, propiamente dicho. Así que venga, vamos por esta ruta. Por lo que estoy viendo vamos a ir caminando bajo Pinares, por mucha vegetación. Así que se plantea una ruta súper interesante. Así que venga, vamos al lío. Pues Ale, vamos al lío. Como era de esperar, el sendero me lleva por caminos bastante empinados, sobre todo al principio, porque después tomo una pista muy suave. El camino a seguir lo indican los círculos amarillos con centro azul. Y, por supuesto, voy apoyado por mi GPS. Pues hoy es 7 de noviembre del 2021. Las indicaciones, bueno, va todo el camino bastante bien señalado. De momento, son los puntos esos que hay ahí. La ruta de amarillo, puntos de una de centro. Se ha notado bastante ya la bajada de las temperaturas, aunque bueno, parece ser que esto es un episodio extraordinario. Luego remontarán un poquito, harán un poquito más de calor. Pero lo que sí que he podido comprobar in situ es el pequeño microclima que hay aquí en el barranco de las Cinco Villas, que no se ve ahora porque están los pinos estos, que están ahí atrás. Viniendo para acá, he tenido puntos de estar a cero grados, cero grados centígrados. De ahí no pasaba el termómetro. No bajaba, pero tampoco subía demasiado. Y al llegar aquí, al dejar el coche, la temperatura era de 6 grados, 6 grados centígrados. Aquí es que, aquí por, según está protegido por las montañas, este valle lo que tiene es eso, que tiene un microclima muy especial. Mira que es donde yo estoy viviendo, a la vera también. Pues aquí quizás sea más acusado, mucho más acusado. Pues venga, sigo caminando, que la ruta no es especialmente larga, porque ya ves 11 o 12 kilómetros, en 4 horas lo hemos hecho, como mucho. Bueno, pero tampoco puedo estar entreteniéndome. Venga, al lío. Un poco más adelante encuentro esta explotación resinera, donde puedo observar cómo se recoge la apreciada resina. Y tengo un encuentro con uno de los habitantes de estas montañas. Pues llegados a este punto, aquí a este pequeño, vamos a llamarle alberca, vamos a llamarle alberca, pequeños tanques de agua. Aunque el camino sigue por aquí, me está marcando que tengo que continuar por ahí, por ese sendero. Así que me voy a meter, voy a subir, es un poquito escarpado, como podéis ver, pero tiene pinta de ser interesante avanzar entre los pinos estos. Así que venga, voy a subir por aquí. Aquí tengo que dejar de grabar porque está la cosa complicada. Bueno, pues ya estoy aquí arriba y os voy a reír porque resulta que yo subí por aquí, que es lo más complicado y se podía haber hecho por aquí. Es mucho más fácil, muchísimo más fácil. Bueno, lo que pasa es que este tramo no se distingue bien desde abajo, todo hay que decirlo. Pues voy avanzando por el sendero que me lleva hasta el fin del mundo, sendero que a veces se muestra un poco complicado, pero que salvando estos pequeños obstáculos llego a rincones escondidos muy especiales. Aunque como es el caso, la mano del hombre ha tenido mucho que ver. No sé si habéis fijado que no estoy dando los tiempos. Es que es una ruta tan corta que se puede hacer perfectamente en una mañana que he considerado que no valía la pena hacerlo. Aún así, he arrancado a las ocho y media aproximadamente y son las nueve y media y ya he hecho bastante tramo. Yo creo que ya, lo voy a mirar ahora, pero yo creo que ya me falta muy poquito. Así que venga, voy a seguir disfrutando de esta senda brutal, de estas que tanto me gustan por aquí por bosques y vamos a ver lo que tal nos llega. Vamos allá. Por toda esta zona hay que ir algo más pendiente del track, mientras según haciendo, se nota un cambio en el entorno a mi alrededor. Por la encrucijada tomo la pista a mi derecha y apenas unos 100 metros al track me indica que debo girar a mi izquierda atravesando el pinar. Y tomando como referencia este refugio en las rocas, un poco más adelante llego al mirador del fin del mundo. El fin del mundo es un balcón natural desde donde podemos contemplar, con total seguridad, unas vistas privilegiadas de la zona sur tras la Sierra de Gredos, hasta prácticamente los montes de Toledo. Está situado a unos 1.080 metros sobre el nivel del mar. Hoy ya he llegado al fin del mundo. ¿Y ustedes? ¿Han llegado al fin del mundo? Yo ya sí que puedo decir que he llegado al fin del mundo. He tardado una hora y media larga. En una hora y media, en algo menos, se puede llegar desde mi punto de origen. Esto es brutal. Lástima que esté dando el sol para acá y no se pueda ver bien, pero hay unas vistas increíbles de la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo. Creo que allá al fondo estoy viendo, no estoy muy seguro si son unas montañas muy cercanas a Toledo capital. Todos los montes de Toledo, la Jara, la Campana de Oropesa, el Campo Arañuelo está por aquí. Todo esto de aquí es el Tietar. El Valle del Tietar y luego por allí por el fondo, pues bueno, más Monte de Toledo, eso de allí es la Sierra de Altamira y por ahí de atrás está la Villuercas y Serranía de Guadalupe. No lo veo bien porque hay mucha bruma, pero aquí te vienes una tarde y tienes unas vistas, vamos, y una mañana como esta que no esté tan brumosa, brutales, brutales. Esto es maravilloso. Además, una ruta súper fácil para todo el mundo. Esto no requiere un gran esfuerzo físico. Requiere un esfuerzo, como todo, pero no un gran esfuerzo físico. Pues nada, me voy a quedar aquí contemplando estas maravillosas vistas. Repongo fuerzas, las pocas que he perdido, y caminito de vuelta. Pues caminito de vuelta descubro estos hitos que señalan el sendero hasta el mirador por el pinar y que no había visto anteriormente. Y por la pista de regreso, descubro que también se disfrutan de grandes vistas en un par de tramos pegados al camino. Bueno, pues ya has visto lo sencillita que es esta ruta hasta llegar al mirador del fin del mundo. Apenas una hora y media desde Santa Cruz del Valle recorriendo parajes impresionantes, la verdad, porque son impresionantes para todos los niveles, porque realmente no tienen un gran nivel de dificultad. muy sencilla y luego llegas allí un mirador a 1.080 metros de altitud con unas vistas impresionantes de lo que es el Valle del Tajo, el Valle del Tieta, que es el primero que ves, Valle del Tajo, Montes de Toledo, Villuercas, Sierra de San Vicente... Brutal, brutal. O sea, muy recomendable para hacerla... O sea, como pequeña excursión así matinal o por la tarde, porque realmente se tarda muy poquito. Muy poquito. Así que nada, yo ya voy camino de vuelta. Imagino que será por toda esta pista. Imagino que será por toda esa pista y ya no la soltaré. Y calculo son las 10... Bueno, me he entretenido entre unas cosas y otras. Las 11 menos cuarto, a ver si a las 11 y media o 12 menos cuarto, más bien estoy allí en Santa Cruz. Vamos allá. Exactamente. En apenas una hora realizo el trayecto de vuelta hasta Santa Cruz del Valle, dando por finalizada esta sencilla pero espectacular ruta. Y aquí, también finaliza el vídeo. Si te ha gustado, pues se agradece un like. Y si los contenidos de este canal te parecen interesantes, pues no dudes en suscribirte, que es gratis. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!